Una vez más, resucita el fantasma de la unión binacional en términos económicos entre República Dominicana y Haití. Pero vámonos a lo práctico, a la economía real, como se dice. Ya hay un negocio entre ambas naciones. El detalle es que ese negocio se está dando entre militares y empresarios emprendedores. Pues, entiéndase, dominicanos que se arriesgan, por ejemplo, a comprar combustible en suelo dominicano y hacerlo llegar a Haití. Ese negocio que deja mucho dinero no necesariamente está copado por las grandes familias. Y cuando hablamos de un mercado binacional entre República Dominicana y Haití, de lo que estamos hablando en términos prácticos es de la suplantación de esa economía o esa interacción económica que se da entre comerciantes dominicanos y consumidores o compradores haitianos por parte de las grandes familias de este país. Porque, en efecto, Haití deja mucho dinero en pesos y dólares. Y el presidente, o más bien el gobierno, está siendo atacado desde, o más bien por ambos, o varios, por varios frentes en torno a esta necesidad. Pero yo voy a lo histórico rápidamente. En 1951 se da una unión económica entre Alemania y Francia a través del comercio del carbón y el acero. Esa unión económica pretendía ser, digamos, el epicentro, el inicio de un proyecto de unión política. Estoy hablando de lo que hoy se conoce como la Unión Europea. Pero ese primer proyecto fracasó. En esa misma línea, Gorbachev trató de establecer una especie de relación económica entre Rusia y las naciones que se comenzaban a formar a raíz del desprendimiento de, o digamos, desmantelamiento de la Unión Soviética. Entonces, esos países que antes eran, o pertenecían a Rusia, ahora iban a ser independientes, y Gorbachev, como estadista, entendía en efecto que Rusia necesitaba de los recursos naturales de sus países. Por lo tanto, la necesidad económica de establecer una comunidad de estados independientes. Pero ese proyecto también fracasó. ¿Y por qué fracasó el primer proyecto de unión política de la Unión Europea en 1951? ¿Y por qué fracasó ese proyecto económico de Gorbachev? Porque ambas iniciativas estaban centradas específicamente en lo económico. No puede darse una unión, digamos, económica como tal, si no existe una unión o equivalencia política. Y digo esto porque nuestros grandes empresarios están cometiendo ese mismo error. Ahora bien, no podemos acusarlos de no querer ver lo obvio, porque están guiados por sus intereses puramente económicos. ¿Y por qué no podemos hacerlo? Porque esto tiende a ser un error muy común en los hombres de poder en la cultura occidental. Entender que lo económico basta para establecer una unión política. Y ese es el error que están a punto de cometer nuestros grandes empresarios. Que lo económico basta para garantizar que a corto o mediano plazo, en términos políticos, nos vamos a entender. Pero una vez más, así como ocurrió con Francia y Alemania en 1951, así como ocurrió con Rusia, Gorbachev y los nuevos estados o naciones, no tener una equivalencia política afectó el proyecto económico. Y con toda seguridad puedo pronosticar que eso es lo que va a pasar con esa unión binacional económica de República Dominicana con Haití, que tanto está estimulando a los empresarios a convencer a nuestro presidente de que se meta en ese lío. Y aquí yo quiero, digamos, hacer hincapié en dos cosas que se han vertido ante la opinión pública y que van o corren paralelas. La necesidad de que República Dominicana tenga una injerencia en Haití, punto uno. Y punto número dos, el tema binacional. Son elementos que corren en paralelo, pero uno va de la mano del otro. Porque es precisamente a través de esa injerencia dominicana en Haití de algún tipo que se va a comenzar a introducir e instaurar ese modelo económico. Por lo tanto, no son cosas que corren una al margen del otro, sino que son dos caras de una misma moneda. Por eso es que comienza a correr ese discurso de la necesidad de que República Dominicana esté presente en ese proceso de intervención de Haití. Ellos, esos empresarios, ven eso como una necesidad, como un paso que se tiene que dar para comenzar a garantizar ese modelo de negocio que no puede operar sin la seguridad, que no puede operar haciendo negocios directos con todas las pandillas. Y digo todas porque se ha llegado a plantear la necesidad de algún tipo de entendimiento, al menos con Barbecue. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar? Si no lo quiere Dios, nos abocamos a ese proceso binacional económico con Haití, buscando a corto o mediano plazo un entendimiento político. Bueno, va a pasar lo que ya pasó en los casos que traje a colación. Y lamentablemente ocurrirá un trauma, un trauma psicosocial de índole histórica, del cual no sabemos si podremos recuperarnos. Porque con toda seguridad, una vez se dé aquello, viene el malestar. Pero no tenemos la certeza de saber si eso se puede revertir. Y eso es lo grave. Es por esa razón que tenemos que evitar, a como de lugar, cometer ese error de embarcarnos en ese proyecto de modelo económico binacional. Donde supuestamente 23 millones de consumidores convertirán a República Dominicana en la economía más pujante de Centroamérica y una de las más dinámicas, versátiles y fructíferas de toda América Latina. De hecho, República Dominicana como tal, para llegar a ese punto, no necesita eso. Nosotros, por un fatalismo y pesimismo endógeno propio del dominicano, no hemos podido ver que en efecto República Dominicana es la economía más exitosa de Centroamérica. Ese es un tema que se puede plantear y se puede discutir con números. Y que los niveles de abundancia de bienes y servicios de este país no existen en otros países de América Latina. Hoy por hoy, por ejemplo, República Dominicana puede exhibir una pujanza por la milla mucho más acaudalada que la de Argentina, que está pasando por un proceso delicado actualmente. Pero dos décadas atrás, dos décadas atrás, nadie imaginó que República Dominicana podía exhibir una pujanza económica superior a la de Argentina. Pero, repito, no necesitamos irnos con ese canto de sirena donde ahora se nos quiere vender la necesidad de tener que entendernos económicamente con Haití sí o sí para llegar a ser la economía más exitosa de América Latina. El costo político, porque es un proyecto fracasado de nacimiento, el costo político no compensa, no hace que eso sea una transacción histórica conveniente para nuestro país. Quise hacer este corte, esta opinión en donde se cae el show, porque quiero dejar un registro histórico de algo que no me gustaría que ocurriese. Un entendimiento económico en aras de luego un entendimiento político. La historia nos ha demostrado que si no existe una equivalencia política, si no existen elementos culturales recíprocos, y sustituyo aquí recíprocos por equivalencia, haciendo alusión a que, bueno, quizás no sean la misma cultura, pero hay que ver si se pueden entender. Entonces, ahí se da lo recíproco, pero entre el dominicano y el haitiano no existe tal cosa.